Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio que ha creado la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico en alianza con En Entrenamiento para conversar el día de hoy sobre ese paso a paso para vender online. Mi nombre es Carolina Alvarado, les doy la bienvenida a esas 284 personas que ya nos acompañan en esta tarde y que siguen creciendo rápidamente, ya tenemos 294. Como ustedes pueden apreciar en la parte derecha de sus pantallas tienen un chat, los invitamos a que hagan uso de esa herramienta para que nos saluden, para que nos cuenten desde dónde se conectan. Saludo por acá a Olga Suárez, a Mike Romero, a Lady Peña, están ahí ya conectados con nosotros, a Cristóbal Castro, a Mayer y Viviana, buenas tardes, ya sumamos 300 personas conectadas en este webinar el día de hoy. Entonces yo les cedo la pantalla y les cedo los micrófonos también a Adriana Banegas de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, nuevamente la invitación para que hagan uso del chat, para que en dado caso que se llegue a congelar el audio o la imagen durante este webinar, pues ustedes cuentan con una herramienta, un botón en la parte superior de su pantalla que dice reconectar, simplemente para refrescar la imagen si se les llega a congelar. Las memorias de este evento las tendrán disponibles en el correo electrónico con el cual se registraron. Y sin más preámbulos, pues iniciamos, Adriana, te cedo los micrófonos. Hola, muy buenos días, muchas gracias a todos, está ha sido una muy buena convocatoria, les doy las gracias de parte de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, para quienes no la conocen, somos un gremio que agrupa a las empresas que tienen que ver de alguna u otra manera con el comercio electrónico. Hoy hemos traído a ustedes el paso a paso de cómo iniciar a vender online y pues para nosotros es muy importante que tengan en cuenta que hay unos eslabones que son principales, que son muy importantes para nosotros y en este caso, hoy en día les hemos traído la parte regulatoria, la parte de logística y la parte obviamente de marketing digital. El regulatorio porque muchas veces es un tema que no se tiene en cuenta y de verdad que se cometen errores muy tontos por no tenerlos en cuenta, son unas cosas muy sencillas, muy básicas, pero que seguro les va a funcionar muy bien. La parte de logística porque nosotros consideramos que es muy importante no sólo para calcular el margen de sus ganancias, sino también para la experiencia del cliente, para que el cliente vuelva a comprar en la tienda online y obviamente pues el marketing digital. Entonces deseo la palabra a Natalia, Natalia Barrera, ella es socia de Márquez Barrera y abogada de Mercado Libre. Entonces, Natal sigue, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias a la cámara por la invitación, a los otros panelistas o expositores y a ustedes por supuesto ya 330 personas conectadas. Muy interesante que estén en estos tiempos difíciles, ustedes buscando capacitarse, creo que eso está muy bien. Aprovecho para pedirle a los organizadores si me pueden ir mandando el Google Docs que habíamos quedado porque creo que no me ha llegado. Entonces, para que podamos manejar preguntas, la idea es tener primero la charla, contarles un poco lo que es mi presentación y al final podemos hacer algunas preguntas que tenga ustedes la audiencia, pueden irlo escribiendo en el chat. Bueno, la idea de hoy es que yo les cuente a ustedes cómo funciona el marco legal de comercio electrónico de una manera muy sencilla que ustedes puedan entender qué tipo de cosas, de elementos importantes deben tener en cuenta ustedes en cualquier negocio de comercio electrónico. Y quiero empezar, como ustedes saben, nuestra norma de normas en Colombia es la constitución política. Y uno diría, bueno, pero la constitución política prevé el comercio electrónico. Pues bueno, ustedes saben que en el 91 quizás estaba muy temprano para internet, pero incluso en el 91 nuestra constitución sí prevé muchas actividades en general económicas y dice en general el comercio, la actividad económica es libre. Eso quiere decir que se tiene que entender también que el comercio electrónico en Colombia es libre, por supuesto, con unos ciertos límites dentro de los límites del bien común. Esto quiere decir que no se pueden exigir permisos previos o requisitos, salvo que haya una ley específica que los establezca. En esa medida creo que todas las actividades económicas en general, incluyendo el comercio electrónico, son libres, no se puede exigir un permiso previo, salvo que haya una ley específica que lo permita. Sin embargo, obviamente, cuando empieza internet y empieza el comercio electrónico al finales de los 90, ya después en los 2000, en el año 2000, empiezan a preguntarse todos los abogados y los, por supuesto, los comerciantes, bueno, ¿qué normas tenemos que seguir? E inicialmente en los albores de internet no era muy claro, decían, pero esto sí está regulado, no está regulado. Poco a poco se ha ido decantando que efectivamente el comercio electrónico es en muchas formas igual que el comercio tradicional, está vinculada por las normas que comúnmente nos aplican a todos en nuestras días y por eso le aplica todas las normas que llamamos de derecho civil, de contratación, de derecho comercial, societario, lo que sea, por ejemplo, publicidad engañosa en la vida real, en la vida tangible, pues lo va a hacer también en el comercio electrónico, protección de datos personales, es decir, en general al comercio electrónico le aplican de manera normal todas las normas que nos aplican en el día a día, no es que como mucha gente piensa que es que el comercio electrónico es el viejo oeste, allá nadie regula, no, en el comercio electrónico también nos aplican las normas que comúnmente le aplican al resto de de las personas. Sin embargo, también hay algunas normas, obviamente que vienen de una ley, que regulan de alguna forma lo que es el comercio electrónico y hoy en día en general la economía digital. Aquí me gustaría ponerles de presente que la regulación de estas nuevas tecnologías, bueno, nuevas llamamos como en 20 años, pero cada día va innovándose, cada día va creciendo el comercio electrónico, la innovación digital. La regulación de este tipo de tecnologías es algo que para nosotros los abogados y en general para los reguladores, pues es un gran reto y es muy difícil teniendo en cuenta el constante avance, el proceso de legislación en Colombia y en general en el mundo es muy estático. ¿Cuánto se demora una ley para pasar por el Congreso? Puede ser un año, dos años y en esa medida, cuando ya sale la ley, de pronto esa innovación tecnológica que se quería regular, pues ya no existe o ya ha avanzado. Eso es uno de los retos con los que se enfrenta uno y en general muchas de las normas que hoy en día son aplicables al comercio electrónico fueron expedidas ya hace unos años y bueno, vale la pena preguntarse si siguen siendo convenientes o si siguen siendo aplicables. Pero en general para terminar con el marco constitucional y lo que nos aplica en materia de constitución, quería mencionarles algunos derechos que seguramente son familiares para ustedes, pero que también deben ser mirados de una manera muy importante en el comercio electrónico. Primero, derecho a la intimidad y el buen nombre, sobre todo en temas de redes sociales, cuando nuestros comercios electrónicos permiten, por ejemplo, chats o publicaciones, el derecho a la intimidad de la gente y al buen nombre es muy importante y hay que tener en cuenta y hay que buscar maneras de proteger esa intimidad y ese buen nombre. Derecho a la veas data, que es protección de datos personales. Yo sé que ustedes han oído protección de datos personales desde hace algunos años, pero la verdad es que desde nuestra constitución del 91 ya está protegido el derecho a la protección de datos personales como parte importante de la intimidad, por supuesto, del derecho a la intimidad. Otro derecho importante, correspondencia y demás formas de comunicación privadas son inviolables. La inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones privadas es algo muy importante y está, por supuesto, en nuestra constitución. De hecho, sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y las formalidades que establece la ley, es decir, las comunicaciones que establecen los comercios electrónicos, la economía digital, está protegida y es inviolable. Por último, o de manera muy importante, la libertad de expresión, libertad de expresión de pensamientos y opiniones. Esto es algo que uno dice, bueno, en general aplica, pero bueno, ¿cómo aplica en el comercio electrónico? Realmente también es importante porque todo tipo de expresión humana, sea comercial, sea publicitaria o sea política también, por supuesto, está protegida por la libertad de expresión. Derecho a informar y recibir información veraz e imparcial. Muchos comercios electrónicos o negocios de economía digital están orientados a la comunicación, noticias. Hoy en día lo vemos muy importante en esta situación que estamos viviendo y en esa medida el derecho a fundar medios masivos de comunicación es importantísimo. Nadie le puede pedir a uno un requisito o un permiso. Eso que hoy nos parece tan razonable, pues en otros países del mundo o en otros momentos de la historia no ha sido así. Antes se requería un permiso para fundar un medio masivo de comunicación. Hoy en día cualquiera de ustedes, 415 que ya veo que tenemos conectados, puede en este momento abrir un blog y empezar su medio de comunicación. Eso es una gran garantía. Sin embargo, por supuesto, uno tiene que tener en cuenta el derecho de rectificación en condiciones de equidad. Muchas veces una persona, si uno ha publicado alguna información sobre otra persona, esa persona puede tener un derecho a rectificar esa información si esa no fuere cierta. Y por último, algo muy importante. La Constitución dice no habrá censura. ¿Qué es la censura? Es el bloqueo, prevenir que alguien se manifieste, que haya una expresión. Eso está prohibido por nuestra Constitución. No habrá censura. Eso no quiere decir que no seamos responsables por lo que se está diciendo. Por supuesto, puede haber una responsabilidad si se impacta el buen nombre o algún derecho de otra persona. Pero lo importante es que de manera previa no pueden censurarnos los contenidos. Eso es básicamente para contarles en nuestra Constitución en general cómo están las cosas. Sigamos ya en temas más específicos de comercio electrónico y de aspectos legales. ¿Qué nos aplica? Primero, como les decía, les aplica normalmente todos los códigos y todas las leyes que normalmente le aplican a los comercios tradicionales. Código civil, código de comercio, código laboral o las normas de derecho laboral, código general del proceso. Todo es aplicable normalmente al comercio electrónico. Otro punto muy importante y quiero detenerme un poco, a pesar de que no tenemos tanto tiempo como había sido ideal para contarles con mucho detalle, pero la idea es que hoy se vayan con algunas ideas, con algunas alertas que ustedes sepan cómo aplicar en su comercio electrónico. Protección de datos personales. Eso es algo muy importante. Hay dos leyes que básicamente, además de la Constitución, hay dos leyes que desarrollan ese derecho a la veas data, como se llama, o derecho de protección de datos personales. Uno es relacionado con todo lo que es la historia crediticia. Estoy segura que ustedes estarán más familiarizados con esos, que es la ley 1266 de 2008. Y ahí están establecidas todas las regulaciones que debemos cumplir todos los comercios electrónicos y, en general, todas las empresas que manejen datos personales relacionados con puntuación crediticia. Entonces, si yo quiero en mi comercio electrónico reportar en centrales de riesgo o consultar centrales de riesgo, me debo regir por esa ley 1266. Pero incluso si no es relacionado con temas crediticios, sino con temas generales, bases de datos, bases de datos de mis consumidores, los datos que yo quisiera recopilar de esos consumidores respecto de su conducta, respecto de sus gustos. Eso es posible hacerlo, pero por supuesto cumpliendo una regulación y unos parámetros que podemos encontrar en la ley 1581 de 2012. Por supuesto, esa ley nos exige el cumplimiento de algunas políticas, tener políticas de privacidad, obtener autorización de la gente. Es muy importante cumplir con esas normas. En la presentación les van a quedar algunos principios que es importante seguir, pero por efectos de tiempo voy a seguir un poco con otros contenidos, sin perjuicio de que ustedes puedan ya después analizar cómo operan estos principios y cómo deben ustedes aplicarlos en sus comercios electrónicos en el día a día. Normas de derechos de autor. Y como ustedes, algunos de ustedes de estos 440, me imagino que tendremos de todas las edades, los que tienen más o menos más de 30, recordarán que cuando empezó Internet no era muy claro cómo aplicaba el derecho de autor en Internet, no se sabía muy bien. Existía Napster, uno podía compartir música y no veía como un problema en eso, no pensaba uno que estuviera pirateando. Sin embargo, poco a poco se ha decantado este tema y básicamente hoy podemos decir que las normas de derechos de autor y el respeto que hay que tener por los autores y por sus obras y por los titulares en Internet y en el comercio electrónico continúa siendo exactamente igual. Entonces, si ustedes van a utilizar fotografías, si ustedes van a utilizar contenidos, música para ambientar su comercio electrónico, deben obtener autorización y deben, por supuesto, cumplir con las normas de derechos de autor en Colombia. En el mundo globalizado de hoy, obviamente hay un gran reto y es que no solamente ustedes pueden vender en Colombia, de pronto están vendiendo en otros países y por eso hay que ser, mi sugerencia es ser conservadores en materia de derechos de autor, ser muy respetuosos, siempre obtener autorización de quien tengan fotografías. Por ejemplo, mucha gente piensa que puede coger fotografías del Internet para decir qué tipo de producto está vendiendo. Ah, si yo estoy vendiendo un vaso, pues me saco una foto del vaso de Internet. Eso requeriría autorización del titular de esa fotografía. Y, por supuesto, también el manejo de marcas. ¿Cómo están usando marcas ustedes? ¿En qué contexto se tiene que regir por las normas en materia marcaria? Por último, las normas especiales en comercio electrónico. Es muy importante tener en cuenta que, además de estas normas generales que hemos visto de marcas, de protección de datos personales, sí existen algunas reglas específicas para los comercios electrónicos. Empecemos con lo que se llama la ley de comercio electrónico, que es la 527. Yo les voy dando números, pero no se los aprendan, es para que los tengan en cuenta. La ley de comercio electrónico, que en Colombia fue relativamente, digamos, novedosa para la región y fue tempranera, ¿no? Y piensen ustedes que hasta 2000, yo en 2000 seguía usando uno internet telefónico, ¿no? Desde que se marcaba y sonaba. Pero ya en ese momento existía en Colombia una norma que, la norma de comercio electrónico, la ley de comercio electrónico, que estableció el principio de equivalencia funcional. Y este principio básicamente dice, mire, es equivalente, hay una equivalencia entre todo lo electrónico y lo físico. Entonces, la firma electrónica es equivalente a la firma autógrafa. Entonces, si usted quería que le firmaran un documento, pues la firma electrónica tiene exactamente esa misma equivalencia. Y lo mismo, los mensajes de datos y los documentos escritos. Es decir, que para nosotros, o digamos desde el punto de vista legal, tiene la misma equivalencia funcional, un mensaje de datos, es decir, un correo electrónico, un mensaje electrónico y un documento escrito físico, ¿no? Eso es el principio de equivalencia funcional que nos sirve un poco para decir, bueno, todo lo digital debe ser funcionalmente equivalente a lo físico. Esta misma ley de comercio electrónico establece unas reglas que sí me parece importante mencionarlas para que ustedes puedan revisarlas si es aplicable a su negocio. Y es relacionado con el tipo de firmas y de autenticación que se requieren ciertas cosas. Hay ocasiones en que uno puede tener una firma electrónica, le hace una firma simplemente en el correo electrónico o una clave o una firma con un lápiz electrónico. Y hay circunstancias en que esa firma electrónica, que como les decía, es equivalente a la autógrafa, es suficiente. Sin embargo, hay otras situaciones en las que sí es requerido un nivel adicional de seguridad, lo que se llama una firma digital. Hoy en día en Colombia hay varias entidades de certificación que les pueden a ustedes suministrar esa firma digital. Yo creo que este tipo de firma es muy importante y muy relevante en estos momentos de coronavirus en los que estamos todos en nuestras casas y muchas veces necesitamos firmar documentos importantes. Por ejemplo, importantes me refiero a que es importante autenticar que quien está firmando es efectivamente, por ejemplo, Natalia Barrera. Para eso existe este sistema de la firma digital en el cual una certificadora, por ejemplo, un certificámara, puede certificar que un documento específico fue firmado por Natalia Barrera. ¿Cómo lo certifica? Pues porque previamente ya ha establecido mi identidad y tiene unos sistemas técnicos que obviamente le permiten saber que si yo firmé un documento fue realmente Natalia Barrera. Factura electrónica, mensajes con autenticidad asegurada, notificaciones judiciales, todo esto se sirve mucho de lo que es la firma electrónica. También en el año 2000 salió una ley que decía, bueno, pero ¿qué hacemos la gente que vende por internet? ¿Qué es? Eso es distinto, eso es un comercio, eso es un comercio normal, no se entendía muy bien qué era. Entonces, en ese momento salió una norma que sigue hoy vigente y que dice básicamente todos los que tengan un negocio online tienen que estar de todas formas registrados ante su registro mercantil, eso es un establecimiento de comercio y tienen que suministrar a la DIAN, por supuesto, toda la información que sea necesaria. Y por último, ya para terminar, me gustaría mencionarles las normas específicas de nuestro Estatuto de Protección al Consumidor. Para los comercios electrónicos, que son comercios transaccionales que quieren vender cosas, que quieren tener contacto con el consumidor, esto es muy importante. Por un lado, aplica todo lo general del comercio electrónico, perdón, del Estatuto de Protección al Consumidor, no hay que hacer publicidad engañosa, hay que dar suficiente información, hay que cumplir con las garantías que se les da a las personas, que se les ofrece y la garantía legal. Pero existen dos capítulos importantes para los comercios electrónicos y las ventas a distancia, que son el capítulo quinto, que establece ventas que utilizan métodos no tradicionales a distancia, como lo es Internet, y el capítulo sexto, que es Protección al Consumidor electrónico. Básicamente, los deberes especiales del comercio electrónico están relacionados mucho con la confianza. Imagínense la gente cuando acude a un comercio electrónico, bueno, cuando ustedes ven un Falabella o un Mercado Libre, saben quién está detrás, pero de pronto ustedes van a empezar su comercio electrónico hasta ahora y de pronto la gente no sabe quiénes son ustedes. Por eso hay unas normas que dicen que ustedes tienen que darle información suficiente a la gente sobre quiénes son, dónde están, cuáles son las reglas que establece. Adicionalmente, tienen que cumplir con dos cosas importantes, y es la reversión del pago y lo que se llama el derecho de retracto. La reversión del pago es un derecho que tiene toda la gente que compra en línea y utiliza medios electrónicos de que bajo ciertas circunstancias se les pueda devolver su plata, por ejemplo, fraude o si no llegó el bien, etcétera. Y el derecho de retracto, también conocido como derecho de arrepentimiento, es algo que al principio se miraba como con mucha suspicacia, pero poco a poco nos hemos dado cuenta que es algo que permite que la gente confíe en el comercio electrónico. Y es que la gente tiene cinco días desde que le llega su bien para arrepentirse de la venta. Y entonces, cinco días después de que le llega el bien, puede devolvérselos a ustedes en ejercicio de ese derecho de retracto. Por último, otras normas en general especiales que quiero ponérselas acá y les quedarán a ustedes en las memorias de su webinar y son relacionadas con otras cosas que son conexas al comercio electrónico. Ley de teletrabajo, delitos informáticos, desafortunadamente por la naturaleza del comercio electrónico esto ocurre. Ley de tecnologías de la información, factura electrónica y algunos requisitos que deben cumplir las pasarelas de pago, que como algunos de ustedes saben, son aquellas que facilitan los pagos en el comercio electrónico. Esas pasarelas tienen que cumplir con unos ciertos requisitos. En conclusión, quería decirles, el comercio electrónico, como toda actividad económica está regulada, tenemos que verificar y cumplir esas normas específicas. Muchas gracias. Gracias, Nata. Te coloqué unas preguntas. Una de ellas es, ¿a qué impuesto debemos poner cuidado los emprendedores que desean vender por internet? Ok. En materia de impuestos realmente aplica exactamente lo mismo que aplica en la vida real. Es decir, ustedes tienen que tener en cuenta impuesto a la renta, impuestos locales como el ICA, IVA. Ustedes deben cobrar IVA y serán obligados a reportar IVA. Por supuesto, si cumplen con las condiciones y son una sociedad o son una persona natural, entiendo ya, del régimen común, deben facturar IVA. Entonces, básicamente, para que tengan en cuenta, no hay algo diferente. Aplica lo mismo y suele ser retención, retenciones, aplicación de renta incomplementarios, IVA, ICA, todo lo que normalmente ocurre. ¿Cómo aplica el derecho de retracto en un negocio? ¿Cómo aplica? En la práctica lo que ocurre es que la gente recibe su bien, por ejemplo, y tiene cinco días desde que se recibe para arrepentirse de esa compra. Es decir, puede decir y se comunica con el vendedor y le dice, mire, me arrepentí de esta compra, quisiera devolverla. Tiene que ponerla a disposición del vendedor, por supuesto, y con posterioridad que el vendedor lo recibe, le debe devolver su dinero. Bien, alguien nos pregunta, soy veterinaria y quisiera vender un curso online de premédico veterinario para aspirantes a la profesión. ¿Hay alguna regulación a nivel de entes educativos para realizar esto? ¿Dónde me informa acerca de esta parte legal para docencia online? Eso es muy interesante y es una muy buena pregunta. En general, como les decía, aplican en materia en línea las mismas cosas que aplican de manera física. Si tú necesitas un requerimiento o un permiso para ser una entidad educativa, lo requieres. Ahora, no requieres si no eres educación formal, si tú simplemente estás dando una capacitación, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, pues no requiere un permiso, pero si tú lo que vas a sacar es de pronto un curso que requiere una certificación o una cosa de ese estilo, si requerirás los mismos permisos que en la vida, yo digo en la vida real, pero es en la vida tradicional. Bien, listo, pues hay varias preguntas. La verdad es que pasan tan rápido que no las puedo leer todas. Creo que eso es como lo básico. Les recuerdo a todos que sí, esta presentación se va a compartir a los correos por los cuales se inscribieron. Entonces, tranquilos, esto se va a compartir. Gracias, Natalia. Y ahora continuamos con Andrea Devia. Andrea Devia es gerente de nuevos negocios. Ha estado en una de las empresas afiliadas de la Cámara en Servia Entrega por muchos años y justamente manejando este tema de comercio electrónico. Entonces, es una experta y nos va a contar qué tenemos que tener en cuenta en términos logísticos para nuestra tienda online. Hola, Andrea, bienvenida. Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias por la invitación para participar en este espacio y poder compartir un poco más sobre comercio electrónico. Entonces, sí, me presento. Mi nombre es Andrea Devia. He trabajado más de 15 años en logística relacionada con comercio electrónico. Efectivamente, he trabajado en varias empresas. Actualmente de trabajo en exe logística. Y, bueno, la idea es poder empezar a compartir con ustedes toda la información relevante de logística en el comercio electrónico. Entonces, vamos a iniciar esta presentación con una pregunta que es muy importante y es ¿qué busca el cliente? pero antes de hacernos esta pregunta, yo quiero que quienes están empezando a abrir sus comercios electrónicos o tienen ideas de negocio, se pregunten algo y es ¿cuál es el producto que quieren comercializar? Quizás puede sonar una pregunta un poco obvia, pero a veces no es tan obvia todas las implicaciones que puede llegar a tener a nivel logístico el tipo de producto que queremos vender. ¿Y por qué los invito a que se hagan estas preguntas? Y es porque muchas veces no tenemos en cuenta temas como, por ejemplo, si es un producto que requiere una manipulación especial, es decir, productos como, por ejemplo, que sean refrigerados, que tengan caducidad, que sean extradimensionados o, por ejemplo, productos que sean de una delicada manipulación. Porque es tan importante tener en cuenta estas cosas porque esto está ligado directamente a la logística de estos productos. Definitivamente nunca va a ser lo mismo movilizar un accesorio, unos aretes, un collar, que movilizar, por ejemplo, un colchón, que movilizar sofás, sillas, camas. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta cuáles son esas características de los productos que vamos a comercializar y poder contar con una empresa aliada que realmente nos pueda realizar ese proceso de entrega. Adicional a saber cuál es el producto que vamos a comercializar, es muy importante entender quién es nuestro proveedor. Si es un proveedor local, es un proveedor internacional. Entender, por ejemplo, si es un proveedor local en donde está ubicado, está ubicado en la misma ciudad en la que estamos nosotros, o está en otra ciudad, él va a poner la carga en mis instalaciones o en la bodega en la que yo vaya a tener la carga, o yo tengo, o yo como comercializador, tengo que asumir el costo de traer esa carga desde la ciudad. Ya si el tema es internacional, pues tenemos que mirar muchas más variables, además de todo el tema logístico, también hay que revisar temas aduaneros, cuáles son las disposiciones que tiene la ley frente a la nacionalización de esa carga. Entonces, estas preguntas son importantes, hacérnoslas, y hay algo que a veces me ha sucedido y le pasa a los empresarios, y es que ya tienen su producto, están listos para empezar a comercializar, y se les olvidó un pequeño detalle que es el embalaje, y es cómo van a movilizar su producto. Va a ir en una caja, la caja, o va a ir en una bolsa, la bolsa va a ir brandeada, o cómo es esa movilización. He tenido clientes que ya dicen, no, no, hágame el alistamiento, pero la verdad no sabía eso. Y yo siempre llevo todos estos puntos a algo muy importante, que es el costo, y lo decía Adriana. A veces siempre se deja la logística para el final, las empresas normalmente que van a empezar a hacer el costeo, cuánto me va en el producto, a la mano de obra, y solamente tienen de pronto en cuenta al final el costo del envío, ¿sí? Pero hay muchas variables que vamos a ir viendo en el transcurso de esta charla que están ligadas directamente con el costo. Entonces, esto que les acabo de mencionar, es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque definitivamente todo al final apunta a la rentabilidad. Ahora sí, ya que nos preguntamos cuál es el producto, ahora sí es muy importante que nos preguntemos qué busca el cliente. Y el cliente en este momento, pues hay muchas cosas que valora, pero realmente en la experiencia yo he catalogado que hay cuatro cosas que son las que más valora el cliente cuando va por comprar por comercio electrónico y que están relacionadas con la logística. Seguramente habrá muchas más, estas están relacionadas directamente con el proceso logístico. Primero, el cliente valora tener múltiples opciones de pago. Segundo, facilidad en las devoluciones, en las garantías. Tercero, tiempos de entrega. Y cuarto, tener información. Entonces, vamos a empezar hablando de las múltiples opciones de pago y qué tiene que ver la logística en estas múltiples opciones de pago. Digamos que hoy las plataformas han habilitado sus pasarelas de pago para que las personas puedan cancelar sus productos a través de sus tarjetas débito o sus tarjetas crédito. También se han habilitado opciones para recibir el dinero en efectivo, por ejemplo, a través de un efectivo, a través de un baloto. Y pues se han habilitado nuevas opciones como las billeteras virtuales, como un Davi Plata, como un Necky. Bueno, hay diferentes opciones. Sin embargo, hay una opción que toma mucha fuerza o que es una de las principales variables en el comercio electrónico y es la opción de pago electrónico y es la opción de pago contra entrega. La opción de que los clientes en el momento que compran sus productos no los paguen a través de la página, sino que los paguen en el momento en el cual reciben el producto. ¿Y por qué esta forma de pago, digamos, que es tan importante en Colombia? Y no lo dicen realmente las cifras. Y es que aquí, si vemos esta diapositiva, el 50% de las compras que se hacen por comercio electrónico, los colombianos prefieren pagarla en efectivo. ¿Cómo en efectivo? O a través de pago contra entrega o consignando el dinero en puntos de pago, como les decía, de baloto y efectos. ¿Y por qué se presenta tanto esto? Eso varía de acuerdo a las categorías. Por el tiempo, pues, no voy a profundizar mucho. Sin embargo, esto está en toda la información que nos comparte la Cámara de Comercio. Igual la presentación también la van a tener. Sin embargo, porque es tan importante para los colombianos poder pagar a través de efectivo o presencial, digamos. Digamos que uno es por la desconfianza que tienen en los medios de pago. Aún hay desconfianza de que les clonen la tarjeta, de que los roben. Sin embargo, hay un porcentaje mayor que ya está confiando mucho más en las plataformas. Cuando alguien entra a comprar a una página y encuentra que está respaldado por una pasarela de pago reconocida, eso realmente da confianza. Sin embargo, hay personas que dicen, ok, yo paso mi tarjeta, pero ¿qué pasa si yo pago y el producto no me llega? No, yo prefiero que cuando me llegue el producto pago. Entonces, hay un tema no solo de desconfianza a nivel de poner la tarjeta débito, la tarjeta crédito en las plataformas o pasarelas, sino también hay una desconfianza en que el producto le llegue. Es por eso que en nuestro país el pago contra entrega tiene una relevancia tan alta. ¿Cuál es? Digamos, el pago contra entrega tiene unos beneficios, beneficios en los cuales aumentan las ventas porque la experiencia nos ha mostrado que al habilitar esta forma de pago, las ventas se aumentan. Esto tienen que tener en cuenta las personas que van a comercializar y es que normalmente el costo que uno, que un vendedor asume a través de la pasarela de pago, porque la pasarela de pago cuando uno está vendiendo se queda con un porcentaje de la venta, es muy similar a cuando se hace pago contra entrega porque la empresa de logística también se queda con un porcentaje del dinero que va a recaudar. Entonces, es un costo que tienen que tener en cuenta y es ese porcentaje de valor de recaudo, bien sea a través de las pasarelas o bien sea a través de una empresa logística. Sin embargo, y siempre lo recalco y quien me ha escuchado hablar, para mí siempre es muy importante ser muy clara con nuestros clientes y con quién va a comercializar, y es que el pago contra entrega aumenta las ventas, pero también hay un riesgo alto de aumentar las devoluciones, ¿sí? Podemos estar hablando de unas devoluciones entre el 10 y el 15% cuando el pago es contra entrega. ¿Y por qué pasa eso? Porque el cliente se arrepiente, porque el cliente se gastó el dinero, porque el cliente compró emocionado y luego se arrepintió, porque el cliente encontró la oferta en otra parte, encontró unos zapatos más baratos, una blusa, lo que sea, lo encontró más barato, se arrepintió y como no ha pagado nada, pues realmente no le impacta que la empresa que está comercializando haga todo el proceso logístico, vayamos y lo entreguemos y llegamos a entregarlo y simplemente nos dicen, no, me arrepentí. Entonces, esto, cuando se habilita esta forma de pago, hay unos costos ocultos que es muy importante que los tengamos en cuenta, que los tengamos en cuenta cuando estemos haciendo el costeo del negocio. Importante medir cuando tenemos la opción de pago contra entrega, pues cuántas ventas estamos teniendo por esta forma de pago, este es un KPI importante y la otra es de esas ventas que hice realmente cuáles fueron efectivas cuando el pago fue con la opción de pago contra entrega. Listo. Segundo, facilidad en las devoluciones y en las garantías. Esto es algo súper importante para los clientes y es que los clientes lo primero que quieren y muy alineado con lo que veíamos ahorita es que los clientes quieren tener información clara y real. Los clientes quieren saber qué pasa si los zapatos le quedaron pequeños, qué pasa si no le gustó, qué pasa si no era el color, cuál es el procedimiento, puedo devolverlo, no puedo devolverlo, tiene costo, cuáles son los canales para comunicarme. La claridad en esto es fundamental porque creo que un cliente valora sobre todo que se le digan las cosas y que se le cumpla. Uno puede cometer muchos errores, sin embargo, desde que haya claridad, pues creo que el cliente puede entender muchas situaciones. Entonces, lo primero en lo que tiene que ver con devoluciones es tener una información clara y real, informarle al cliente si esa devolución va a tener costo o no tiene costo. Normalmente el destinatario final, en lo que yo conozco, pero puedo estar equivocada, normalmente no paga la devolución, es otro costo que asume el vendedor. Entonces, vuelvo nuevamente al tema de los costos para que lo costeen porque son unos costos ocultos que también puede incurrir el vendedor. Tener un procedimiento sencillo, fácil, así como muchas veces nos esforzamos en que la venta sea fácil, menos clics, todo mucho más rápido, es importante también garantizarle a ese comprador que si quiere devolver, pues también le hagamos el proceso fácil y sencillo. Muy seguramente si hacemos esto es un cliente que va a quedar contento y va a volver a comprar. Y pues darle las opciones de que podamos, de poder ir a recogerle el producto, llevarle el nuevo producto o que pueda ir a un punto de servicio de la empresa aliada que les hace la logística a llevar el producto, pues que quiere devolver. Hay varias formas de devolución, digamos que hay una devolución que es donde el cliente llama, solicita que le devuelve, que quiere devolver sus zapatos, le recogen sus zapatos o ahí los lleva a un punto y posteriormente le llevan los nuevos zapatos o le hacen la devolución de su dinero. Hay empresas que ya están empezando a implementar modelos en los cuales cuando el cliente llama a que le hagan la devolución de forma inmediata, va y le recoge los zapatos y le lleva los zapatos de cambio. Esto logísticamente está evolucionando, pero digamos que hay empresas que ya están empezando a implementar este modelo precisamente por temas de experiencia de servicio por parte de los clientes. Esto digamos que en el mundo de la logística se llama logística inversa y es mirar cómo hacemos todo ese manejo de devoluciones y de garantías de una forma sencilla para nuestros clientes. Acá, ¿cómo medir esto? Cuando tenemos un comercio electrónico, pues cuál es el porcentaje de las devoluciones que estamos manejando y cuál es de esas devoluciones. Y es muy importante tipificar esas devoluciones. Si son devoluciones que se están haciendo porque en el proceso de despacho nos estamos, la empresa logística o si son ustedes, se están equivocando en el alistamiento. Es decir, el cliente pidió 35 y le mandé 34 o le mandé 36. O si es que tal vez mis fotos en la página no están siendo tan claras y el cliente está pensando que le va a llegar una cosa y le llega otra. Porque de nada me sirve a entender que tengo un 5, 6, 7 por ciento de devoluciones si no estoy entendiendo la causal por la cual se están generando esas garantías. Y lo otro es cómo están mis costos de logística inversa. Es decir, de esos errores que se están cometiendo, tal vez a despachar cosas incorrectas o al no tener la información clara, cuánto le está costando a quien comercializa esos errores para mitigarlos. Esto hay que volverlo dinero. Tiempos de entrega. No todos los clientes quieren todo ya. A veces pensamos que este mundo tan acelerado nos está enseñando a que todo es ya, lo quiero ya, lo quiero en una hora. Y sí, hay clientes que quieren todo ya. Pero hay clientes que no necesariamente quieren todo ya. Tal vez quieren que nosotros les digamos que se lo entregamos mañana, pero que le demos un rango de hora. O tal vez el mañana no está, ahorita no está. Y dicen, mira, entrégame lo pasado mañana, entre 2 y 3 de la tarde. Entonces hay que entender más allá de pensar que todos los clientes quieren todo para ya. Es entender quién es nuestro cliente. ¿Cuál es esa necesidad de nuestro cliente? ¿Realmente lo quieren todo ya? ¿O realmente prefieren una programación? ¿O no, no tienen afán? ¿Están dispuestos? ¿A esperar a que les entregue mañana durante el transcurso del día? Entonces, a veces las empresas asumen costos porque creen que todo es para allá y obviamente una entrega inmediata pues tiene más costo, pero tal vez no es así. Es muy importante poder sondear en esos tiempos de entrega qué es lo que quiere el cliente y poder darle diferentes opciones al cliente. Y obviamente tienen que tener aliado una empresa logística que tenga la capacidad de adaptarse a esas necesidades. Y para finalizar, la información. La información es un tema fundamental en este momento y sobre todo en la logística y es mantener al cliente informado. Mantener al cliente informado de qué, de dónde está su envío, de si ya salió para ser distribuido, si fue entregado, si fue devuelto y cuál fue la causal por la cual no se le entregó. Si se presentó alguna novedad con su paquete, tratar de tenerlo informado por diferentes canales. Puede ser por mensajes de texto, por un WhatsApp, por correo electrónico. Obviamente la tasa de conversión de cada uno de estos canales es diferente, pero la recomendación pues es siempre mantener a sus clientes informados del estado de sus envíos. Para esto, digamos, ya las empresas de logística, la mayoría de empresas de logística tienen diseñadas integraciones muy sencillas a través de las cuales a su página les pueden estar informando el estado de la entrega del paquete, en qué etapa está, para que cuando su cliente entre a ver la información pues pueda verla fácilmente. Ahora, pues qué mejor que el cliente no venga a nosotros, sino que nosotros vayamos al cliente. Obviamente buscando tocarlo solamente en estados realmente importantes y no estar diciéndole cada cinco minutos, mira que ya salí, mira que ya entré, mira que voy en camino, mira que estoy a cinco minutos, mira que ya llegué, mira que me devolví. Porque lo que hacemos es aturdir al cliente. Realmente hay que identificar cuáles son esos momentos importantes y esos momentos que el cliente quiere estar enterado para que en conjunto con la empresa que les hace la logística se puedan generar estas comunicaciones para los clientes. Bueno, creo que el tiempo ya se me acabó. Muchas gracias, cualquier duda, cualquier inquietud, con todo gusto. Siempre, por favor, acuérdense que la logística debe estar en el costeo inicial, siempre la deben tener en su radar, no la dejen de últimas, porque realmente si queremos que el negocio sea rentable hay que mirar muchos frentes y uno de los frentes importantes es la logística. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Andrea. Bueno, Ana, pasan muchas preguntas, muy rápido. Te hago una. En el caso de contraentrega, sobre todo, ¿cómo escoger una empresa de envíos? ¿Cómo garantizar ese pago contraentrega, sobre todo, que es muy difícil a veces con datáfono, a veces en efectivo? ¿Qué tips les puedes dar para seleccionar a esta empresa de logística? Pues, Andrea, y digamos que yo la recomendación que les doy es que se apoyen en una empresa que tenga trayectoria en el mercado, en una empresa reconocida, en el sentido de que ustedes le están entregando su recaudo a un tercero. Sí, entonces, pongo el ejemplo muy sencillo de una pasarela de pagos. Muy seguramente ustedes no van a poner en su página una pasarela de pagos que no sea reconocida, que no lleve mucho tiempo en el mercado, pues, porque, sí, obviamente sin decir que las empresas nuevas no tienen respaldo, no, ni mucho menos. Pero sí es importante que la empresa que escójan sea una empresa reconocida, que tenga trayectoria y experiencia en esto, que les garantice unos pagos, por lo menos, normalmente las empresas que manejan el tema de pago contraentrega hacen pagos semanales, que sean muy claras, sobre todo, en el cobro que les van a hacer por ese recaudo. Entonces, es más que todo eso, sobre todo asesorarse, sobre todo que la persona comercial les aclare todas las dudas, todos los costos, el tema de las devoluciones, pero más que todo son esas recomendaciones. Listo. Preguntan también, ¿cuál es el porcentaje de costo de envío sobre el porcentaje general de la venta? Normalmente, aproximadamente, ¿cuánto es? ¿Cuál sería ese porcentaje? Es que eso depende, eso depende del costo del producto, Adri, porque, digamos que la tarifa de un envío puede estar dada por diferentes variables. Las variables que normalmente utilizan las empresas de mensajería o de paqueteo están dadas por el origen y el destino al cual va el producto, uno. Dos, el peso del producto, el peso bien sea físico, que es lo que pesa en una báscula, o el peso volumétrico, que es una fórmula de sus dimensiones, y está dado también por el valor que declaran el producto. Entonces, no puedo dar aquí un porcentaje, porque si estás comercializando un colchón o si estás comercializando un accesorio, puede variar. Entonces, no tengo esa conversión en este momento. Bien, cuando hay devoluciones, ese costo de la devolución, ¿cómo se asume? ¿Cómo se debe manejar? ¿Cuál sería la recomendación que tú les das para que lo manejen? Pues, en la experiencia que yo tengo, las empresas con las que he tenido la oportunidad de trabajar, normalmente el costo de la devolución, cuando es por garantía, la asume el vendedor. Normalmente no se la cobran al destinatario. Es muy importante que cuando se haga el costeo, uno pueda tener un porcentaje estimado de esas devoluciones por garantías, que debería ser muy bajito. No debería ser más del 1%, 2% de esas devoluciones por garantía, y sobre eso uno debería tener como, no sé cómo llamarlo, como un colchón que uno sabe que mensualmente va a tener que asumir esas devoluciones, que son un costo que está ahí dentro de su operación. Pero normalmente las devoluciones, en lo que yo conozco, las asume el vendedor. Listo, Andrea, muchas gracias. Bueno, le recuerdo que esta presentación se va a compartir a los correos por los cuales ustedes se inscribieron. Entonces, tranquilos, van a tener todas estas memorias. La van a poder revisar tranquilamente. También, para poder resolver las preguntas de todo el mundo, vamos a habilitar un correo electrónico, que les voy a dejar en unos minutos en el chat, para que ustedes puedan hacer esas preguntas. Y adicional, en la plataforma de En Entrenamiento, vamos a abrir un foro, también para que ustedes por medio del foro puedan hacer las preguntas. Entonces, vamos con Luis. Luis es prácticamente de la casa de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por estar aquí. Y adelante con Marketing Digital. Muchas gracias, Adri. De hecho, sí, ya me confirmaron que me van a abrir ya un espacio en la oficina y que me van a meter en la nómina. Así que, muy contento. Bueno, mientras compartimos la pantalla, les quiero, vamos a ver si funciona. Acabo de publicar una encuesta. No sé si funciona. Sí, sale. No sé si la ven. ¿Les apareció? Ah, sí, sí les apareció. Vamos a ver, o me gustaría ver, cuál es la posición que mejor los describen sus negocios. Tenemos personas que venden productos, pero aún nada de Internet. Tenemos personas que venden productos en tiendas físicas, pero también venden en Internet. Tenemos personas que todo lo que venden, lo venden online. Tenemos proveedores de servicios para comercio electrónico y tenemos, y la gran mayoría, 40% prácticamente, son personas que aún no están vendiendo. Tienen la idea de empezar a vender algún producto por Internet. Creo que, pues, seguramente va muy alineado con el título de la charla, del webinar, que, pues, justamente era un poco el paso a paso. Entonces, genial, porque eso nos da un punto de partida. Antes de presentarme rapidísimo, quiero compartirles el link de la presentación, aunque igual se los enviarán después seguramente con la presentación. Si tienen su teléfono a la mano y quieren escanear el código QR, con ese código QR también van a poder acceder a la presentación. Y con el fin de presentarme, ahora sí, como les comentaba Adri, Luis Betancourt es mi nombre. Soy de profesión ingeniero electrónico, pero llevo ya 16 años dedicado al cacharreo en marketing digital. Bueno, espero que me estén escuchando mejor ahí. Me estoy acercando un poco al micrófono. Me dedico desde hace 16 años al marketing digital, específicamente en dos frentes específicos, que son el entrenamiento y la asesoría. En el área de entrenamiento hemos trabajado muchísimo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, llevando un taller que hemos llamado Google Garaje Digital a muchos rincones del país. Así que, pues, si ustedes han estado también en ese tipo de eventos, un saludo muy especial también. Les voy a compartir por aquí, por el chat, para que podamos estar en contacto. Va mi perfil de Instagram, y les voy a compartir también mi perfil de LinkedIn, con el fin de que nos conectemos, de que estemos cerca. Esta es una época definitivamente clave para estar conectados. Vamos a hablar hoy en día de cómo empezar a vender online, complementando un poco lo que ya hablamos relacionado con aspectos legales y logísticos, un poco más allá del marketing digital. ¿Cuál era o cuál sería un poco esa infraestructura tecnológica que nosotros necesitamos en este momento de choque un poco? Muchos de ustedes probablemente están ante la decisión de empezar a vender online porque puede ser que estén viendo complicada su realidad laboral o el negocio en el que están tiene complicaciones porque depende mucho de la presencialidad. Entonces, ahora mismo estamos muchísimas personas saltando al mundo virtual y viendo cómo podemos hacer para vender a través de internet. Entonces, lo primero que les quiero compartir está relacionado directamente con la infraestructura tecnológica recomendada para este ejercicio, empezando desde lo más básico. Y en este momento, tal vez uno de los elementos más básicos que ustedes podrían hacer o más rápido, si quieren empezar a vender en línea, si ya tienen un producto, lo divido en dos frentes. Uno de ellos es una posibilidad que nos ofrece Facebook. Desde hace más o menos un par de años, Facebook nos da la posibilidad de crear en nuestra página de Facebook una tienda. Si aún no lo han hecho, si aún no tienen una página de Facebook, créenla. Y cuando ya tengan su página de Facebook, van a poder crear allí una tienda y subir sus productos con una foto, con el nombre del producto y con el precio. Si ustedes ya tienen un sitio web de comercio electrónico, pueden configurar la tienda para que al hacer clic en el botón de comprar, el usuario se vaya para su sitio web de comercio electrónico a comprar. Si ustedes hoy en día no tienen ninguna tienda en línea, pueden conectarlo con su chat de Facebook o con su WhatsApp, para que en el momento de hacer clic en el botón de comprar, la persona vaya directamente a su WhatsApp o a su chat de Facebook. Entonces, ese sería por un lado. Por aquí también, no recuerdo quién lo comentó, pero efectivamente tenemos otra alternativa. Diego Rodríguez, una alternativa que es el Facebook Marketplace. También es un espacio, buen punto, no lo había incluido. Es un espacio donde como personas, es decir, desde nuestro perfil personal, nosotros podemos ir y vender o comprar productos. Así que si tienen ya sus productos listos, tal vez estas sean las formas más rápidas de empezar a venderlos. Y luego tenemos, bueno, digamos que el Facebook Marketplace haría parte de este grupo. Tenemos lo que llamamos los Marketplace o los mercados en internet, que son plataformas como Mercado Libre, que ahí no sé si vieron, temporalmente cambió su logo de las manitas por unos coditos, teniendo en cuenta la coyuntura. Tenemos también a Linio. Y si queremos vender internacionalmente, tenemos a Amazon o a Etsy, que son plataformas que también nos pueden ayudar en ese sentido. Voy a, por aquí hay personas que están comentando que de pronto la señal se les está cayendo. Voy a desactivar la cámara temporalmente a ver si mejora. Por favor, quienes están teniendo problemas con la señal, confírmenme si mejora un poco así. Estas plataformas nos pueden ayudar a vender muy rápidamente, digamos, no va a requerir mucho de que montemos nosotros una infraestructura tecnológica propia, sino que podemos subir nuestros productos o servicios directamente en este tipo de plataformas. Si la decisión, digamos, es tener nuestra plataforma propia. También hay tecnología que nos puede ayudar en ese sentido. Si ya la decisión es vamos a montar un sitio web propio que así no sea la decisión en el corto plazo, definitivamente yo se los recomendaría tarde o temprano. Tenemos dos líneas. Tenemos la posibilidad de crearlo en un servidor propio. Eso quiere decir que nosotros mismos vamos a alojar la solución que sea o podemos tener una solución en la nube. En cuanto a servidores propios, tenemos diferentes manejadores de contenido que nos pueden servir para montar nuestra tienda. Algunas de las plataformas más utilizadas en esa modalidad son plataformas como WooCommerce, Magento, PrestaShop o la grandísima también Vitex. Vitex es probablemente la plataforma que usan algunos de los comercios electrónicos más robustos, los que más transacciones tienen al día. Y si ustedes tienen pensado una operación muy grande, seguramente sería una gran alternativa. Si van a empezar de pronto de a poquitos, tal vez una de las herramientas que yo les recomendaría en esa modalidad de servidor propio sería WooCommerce, que es el plugin de comercio electrónico de WordPress. Si alguna vez han utilizado WordPress, es un manejador de contenido bastante sencillo y bastante fácil de manipular y manejar para que ustedes mismos incluso puedan montar su propia tienda en línea con esta plataforma. Y en la otra cara tenemos las plataformas en la nube, en donde tenemos tal vez el rey o la plataforma más utilizada a nivel mundial para montar tiendas en la nube, que es Shopify. Tiene básicamente ahí lo que tiene es un costo de uso mensual y un porcentaje por transacciones. Y también tenemos a un jugador local colombiano. Si no lo conocen, se los presento. Se llama Comercia, que por ahí vi hace un rato que Angélica está conectada en el chat. La vi hace un ratito justamente compartiéndonos un link de una promo que ellos han estado impulsando en estos días. Comercia está regalando 2,000 tiendas o 2,000 membresías de su tienda top, digamos, con todas las funcionalidades. Ahí sí se fijan, seguramente si Angélica está por ahí, les puede compartir el link, donde está la información para que quienes quieran muy rápidamente crear una tienda y en este momento aprovecharla, digamos que la invitación de Comercia, pueden crearla sin ningún costo y empezar a vender muy rápidamente. Yo ahí te hago una cuña, perdóname, te interrumpo, nosotros estamos apoyando esta iniciativa de Comercia y justamente, pues hago la cuña, el próximo lunes vamos a tener a las 4 de la tarde un webinar de este tipo para quienes se quieran montar en esta opción que nos está pasando Comercia. Genial, buenísimo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si ustedes se van por la decisión de tener su propio servidor, tener su infraestructura propia, hay dos elementos que van a necesitar, que son su dominio y su hosting. El dominio es su dirección en internet, www.loquesea.com y un servidor donde van a poder alojar su tienda en línea. Aquí les comparto algunos proveedores, hay muchísimos de muchos tipos con muchas características y aquí básicamente podrían explorar la oferta que tiene, por ejemplo, hosting fácil, Colombia Hosting, son algunos proveedores colombianos que tienen un muy buen servicio y también en términos de dominios, tenemos a .co y a mi.com.co. Normalmente en cuestión de dominios, mi recomendación es, si ustedes van a vender a nivel de Colombia, lo ideal es que se compren un dominio .com.co, que sería la extensión de dominio para Colombia. Si la idea es vender internacionalmente, tal vez le puede funcionar mejor un .co o un .com, cualquiera de las dos, son dominios de nivel global. Espero que ahí me estén escuchando mejor, si no avísenme y hacemos los ajustes necesarios. Luego, y ustedes también por aquí veía que lo están preguntando bastante, también lo mencionaron previamente, es un tema que ya se tocó, por eso no me voy a, bueno, antes de eso, una pregunta por aquí que rápidamente, GoDaddy a mí particularmente no me gusta mucho, me parece que son bastante conocidos, pero sus precios en ocasiones me parece que son demasiado altos y me parece que no tienen una oferta muy competitiva. Entonces, ahí les dejo mis recomendaciones. En cuanto a pasarelas de pago, ya hemos hablado de algunas, esto simplemente por darles algunos ejemplos. Normalmente por allí tenemos a PayU, tenemos a Ipeico, ahora hablábamos también de mercado pago hace un momento, tenemos a Natalia con nosotros también específicamente responsable o representante del tema. Para otras plataformas, en la presentación pueden encontrar un link, este link abajo que dice otras plataformas, los va a llevar a una gran tabla, una gran hoja de cálculo donde están muchas de las pasarelas de pago disponibles en Colombia con muchas de sus características y ahí van a encontrar sus comisiones y los costos de transacción, etcétera. No estoy seguro que tan actualizado esté, pero fíjense, les puede dar una base para que puedan hacer su comparación. Y para venta internacional, seguramente las más reconocidas usualmente son PayPal y Strike. Normalmente el reto allí es luego traer el dinero a Colombia. PayPal ya abrió un camino para poder traer el dinero a través de cuentas empresariales de la vivienda o a través de NEC. Entonces fíjense si es su caso o si es su idea, allí podrían tener una oportunidad. Y ahora quiero de manera muy rápida y luego les va a llegar en el checklist la opción, la presentación, les va a llegar el listado, un checklist de ítems simplemente para que tengan en cuenta dentro de su proceso de e-commerce, digamos que en varios frentes. Entonces lo primero, cuando ustedes van a montar su tienda, es súper importante que tengan un buen logo y una buena interfaz y diseñen una buena experiencia de usuario. El comercio electrónico debe ser fácil para las personas. Hoy en día, seguramente con esta coyuntura, hay personas que están empezando a comprar en línea que jamás en su vida lo habían hecho. Y hoy en día la experiencia de usuario es fundamental para que las personas lo puedan hacer fácilmente. Es también clave que su sitio sea responsive, que se adapte a cualquier tipo de dispositivo, si estoy en el celular o en el computador, para facilitar la compra. Que tengamos unos llamados a la acción muy llamativos. Los botones de compra aquí o has tu pedido o compra ahora van a ser absolutamente fundamentales. Si tenemos muchísimos productos, es fundamental que exista una caja de búsqueda. Si ustedes han ido a Linio, a Falabella, a Amazon, hay tantas categorías y subcategorías que la caja de búsqueda es casi que la vía por la que todos buscamos lo que estamos necesitando. Entonces, fundamental. Hoy en día es clave que su sitio web de comercio electrónico tenga un certificado de seguridad que arriba, cuando ustedes ven la ventanita, salga sitio seguro, que salga un candadito verde. Si sale sitio no seguro, va a ser muy difícil que alguien les compre. Entonces, ese tema es importantísimo. Las imágenes de buena calidad son fundamentales. Sin necesidad de un montón de infraestructura, podemos tener unas fotos de calidad. Incluso hay personas especializadas, fotógrafos especializados en fotografía de producto. O ahora mismo, si estamos en casa y no podemos salir, seguramente pueden encontrar en internet muy fácilmente cómo construir una caja de luz. Esto se le llama a una... Es una caja, imagínensela. Como de cartón, con unas características a las que ustedes le pueden aplicar luces por los lados y sacar unas muy buenas fotos de sus productos. Hoy en día los celulares nos dan una muy buena alternativa para el ejercicio. Es importantísimo también que su sitio sea rápido. Ahí hay una herramienta para que lo revisen. Se llama el Google Page Speed Insights. Les puede ayudar a ver qué tan rápido está cargando su sitio. Esto en comercio electrónico es fundamental. Y un elemento simplemente para que lo investiguen, que se conoce como los fragmentos enriquecidos. Para que cuando alguien en Google busque sus productos, además de aparecer el resultado de búsqueda, aparezcan las estrellitas de cómo sus clientes han calificado cada uno de sus productos. Y allí tenemos un punto importantísimo también, y es que necesitamos que ese sitio de comercio electrónico esté optimizado para motores de búsqueda. Lo que conocemos como SEO, para que cuando la gente nos busque en Google, definitivamente nos encuentre. Sé que es un montón de información. Lo que quería es como comprimirles un checklist para que ustedes puedan tener claridad de cada punto y luego puedan ir a profundizar. De todas formas, recuerden que la sesión se está grabando y luego la van a poder ver con toda la calma. Irla pausando para que puedan tener en cuenta el checklist. La idea es simplemente que lo puedan tener a la mano para que vayan chuleando cada uno de los elementos y así se aseguren de tener todo bajo control. Tenemos también importantísimo que en sus páginas de producto haya productos relacionados para que las personas puedan navegar entre unos y otros productos fácilmente y que a la hora, por ejemplo, de agregar al carrito o de hacer checkout, de pagar directamente o incluso en los correos electrónicos de confirmación de la compra, haya algún llamado para ventas cruzadas o si ya me compraste este producto o agregaste este producto al carrito, de pronto puedes luego interesarte en este combo para tratar de aumentar un poco el ticket, el valor de la transacción. Súper importante también que sea fácil el registro y la suscripción. Ustedes también quieren armar una base de datos para que las personas que les han comprado o las personas que les han dejado sus datos puedan recibir correos electrónicos, boletines, correos promocionales y esta también debería ser en el mediano y largo plazo una estrategia muy importante para el ejercicio. Luego tenemos, y también esto es súper importante, una de las razones más, o una de las pérdidas mayores en el comercio electrónico suelen ser los carritos de compra abandonados. Entonces es importante que su plataforma les ofrezca una opción en la que si el usuario llenó el carrito de compras o empezó su proceso de compra y luego no lo completó, de manera automática le lleguen correos electrónicos o mensajes que le recuerden que tiene algo pendiente en el carrito para que regrese y lo compre. Eso en cuanto a la tecnología, en cuanto a información que definitivamente no debería faltar en su sitio web de comercio electrónico, definitivamente el blog es donde deberíamos tener artículos, noticias de actualidad y estar permanentemente actualizando a nuestro público. Si su producto es complejo, definitivamente valdría la pena que tengan guías. Esto lo hace mucho Amazon, por ejemplo, no sé si lo han visto alguna vez. Si me voy a comprar una bicicleta, hay toda una guía que me explica la diferencia entre las bicicletas de ruta, las de montaña, las urbanas, entre los materiales de los marcos, cuáles son recomendables para cada caso. Todas esas guías de apoyo para la compra son clave. Si ustedes, por ejemplo, venden productos como ropa, zapatos, pues deben tener guías de tallas. Incluso ustedes pueden hacer, como las tallas cambian según la horma del producto y demás, pueden tener unos descargables, por ejemplo, en donde la persona pueda poner su pie en una plantilla y saber según ese estándar qué talla es en su marca. O si, por ejemplo, me voy a comprar un sombrero, pueden descargar una regleta que impriman, corten, se pongan alrededor de la cabeza y puedan saber qué talla de sombrero somos. Creo que uno nunca sabe qué talla de sombrero es. Entonces, todo ese tipo de cosas nos pueden ayudar muchísimo. Importante que resalten mucho la información de sus diferenciales. Si, por ejemplo, tienen la posibilidad de ofrecer envíos gratuitos o devoluciones sin costo o la satisfacción garantizada, compra y tienes 30 días de satisfacción o te devolvemos tu dinero, más allá, digamos, de lo legal, si es el caso. Súper importante, lo tocamos en la parte legal, sus términos y condiciones. Ese es su contrato legal y con lo que ustedes se van a curar en salud ante cualquier eventualidad. La política de tratamiento de datos, la política de cambios y devoluciones. Súper importante, las preguntas frecuentes. Las preguntas frecuentes no es que ustedes se levantaron un día y se pusieron a pensar qué me podría preguntar la gente y hagan una lista y la contesten. Eso idealmente debería salir de lo que la gente más les pregunta. Fíjense lo que les están escribiendo por WhatsApp, por sus chats, por el correo, qué es lo que la gente más les pregunta y eso es lo que la gente debería encontrar en sus preguntas frecuentes. ¿Cuáles son sus medios de pago disponibles? Entre más variedad, pues mucho mejor para que las personas entiendan que tienen opciones y que pueden elegir. ¿Cuáles son las opciones de soporte? Si ustedes van a ofrecer soporte telefónico o van a ofrecer un chat o un WhatsApp o van a tener un email de soporte, eso es importante transmitir. Los testimonios son absolutamente fundamentales. Tal vez una de las formas más clave para convencer a alguien es a través de los testimonios. Lastimosamente en Latinoamérica nosotros somos muy malos para dar testimonios. Usualmente nos leemos todos los testimonios que alguien dio, pero nosotros ni por equivocación le devolvemos un poco a la comunidad. Entonces, es algo de lo que necesitamos cambiar y ojalá que esta coyuntura nos sirva para ser mucho más proactivos en calificar los productos. Si nos fue bien, una buena calificación. Si nos fue mal, una mala calificación. Si ustedes lo han notado, en Estados Unidos hay probablemente sitios de reseñas hasta de cortaúñas. La gente siempre está leyendo reseñas para ver si compra algo o no lo compra. Entonces, tenemos que ser muy proactivos en ese sentido. Y súper clave que los precios sean claros y transparentes. Otra de las razones por las cuales la gente abandona las compras es porque vio un precio, pero luego cuando llegó a pagar el precio se había incrementado. Ya sea porque le agregamos los impuestos al final o por, bueno, todos los elementos que pueden sumar allí. Si nosotros logramos darle el precio desde el principio claramente, va a ser mucho menos probable que esa persona luego se nos salga en el camino. También en cuanto a la integración, y esto depende un poco de su circunstancia, aplican algunos si ustedes tienen una tienda física también, por ejemplo, pues es importante que haya un software de punto de venta, lo que conocemos como un POS, para registrar también en las ventas que se dieron offline, y ojalá que eso esté sincronizado con lo que se está vendiendo online. Al final del día, su tienda física simplemente es otro canal diferente a su canal online, son dos canales diferentes. Si tienen un tema de inventarios o de bodega, definitivamente también podría ser útil tener un software de manejo de inventarios o Warehouse Management System, WMS. Ahora mismo también tenemos un punto clave que es el software de facturación. Estamos en el año crítico de implementación de la facturación electrónica, ahora mismo con la coyuntura seguramente hay ciertas cosas que se van a trastornar y seguramente a retrasar, pero es fundamental que hoy en día tengamos ya al menos el proceso y la decisión de empezar a implementar la facturación electrónica para que no nos vaya a acoger la noche. Su plataforma de envíos ya lo mencionamos también, alguna herramienta de CRM, un Customer Relations Management, esto es un software de manejo de relaciones con los clientes, básicamente es la evolución de esa hoja de cálculo de Excel donde ustedes van anotando sus pedidos o van anotando la información de sus clientes, cuando esa hoja de cálculo se les empieza a salir de control es momento para pasarse a un software CRM. Es posible que vayan a necesitar un software de email marketing, sobre todo si quieren automatizar un poco de esa comunicación y hoy en día muchos de estos software incluso vienen integrados en el mismo CRM. Plataformas como HubSpot, como Active Campaign, Infusionsoft, tienen muchísimas herramientas en ese sentido para apoyarlos. si ustedes tienen un tema de soporte muy grande, si la gente les escribe a preguntarles muchas cosas sobre el uso del producto o sobre el uso del servicio, sería útil que utilicen algún software de Knowledge Base, una base de conocimiento. Tal vez una de las más conocidas es Sendesk. Es una plataforma que les permite a los clientes abrir tickets con sus preguntas para que ustedes los puedan contestar, pero que va aprendiendo hasta el punto en el que llega un momento en el que cuando el usuario está escribiendo la pregunta que está a punto de mandarnos, el mismo sistema detecta que esa pregunta ya se respondió y le muestra al usuario la respuesta automáticamente, de manera que se nos aliviane un poco esa carga de gestión. También va a ser importante utilizar plataformas para poder hacer remarketing. Esta es un tipo de segmentación de pauta que vamos a poder hacer en Google, en Facebook, Instagram, en LinkedIn y en Twitter para que las personas que, por ejemplo, vieron el producto pero no lo agregaron al carrito, luego empiecen a ver pauta que los motive a comprar el producto. Este es un tema que hay que hacer con cuidado, no podemos ser tan intensos, tenemos que medirnos muy bien en los tiempos, en la intensidad y en el mensaje. El remarketing debe ser un mensaje de persuasión, no de ataque ni de persecución. Y finalmente, como les contaba al principio, si estamos vendiendo en marketplaces, en Mercado Libre, en Linio, en alguna de estas plataformas, pues es importante que haya integración para que el inventario tenga en cuenta todos estos canales y nos resultemos vendiendo en nuestro sitio web un producto que se agotó por una compra que acabamos de hacer en uno de nuestros marketplaces. en cuanto a medición, tenemos también algunos elementos fundamentales, definitivamente y creo que en la mayoría de los casos, la herramienta que utilizamos para medir nuestros sitios web es Google Analytics y Google Analytics es una plataforma gratuita que nos ofrece Google, solamente hay que crear la cuenta e insertar un código dentro del sitio web y esta plataforma tiene un módulo especializado para comercio electrónico, allí en la presentación van a poder hacer clic en todos esos links, ese módulo especializado de comercio electrónico va a mostrarles cuánta gente compró, incluso cuánto dinero ingresó al sistema, van a poder ver cuáles fueron los productos más vendidos, van a poder ver todo su embudo de compra, cuánta gente llegó al sitio, cuánta gente vio algún producto, cuántos lo agregaron al carrito, cuántos fueron a pagar y cuántos completaron la transacción y eso les va a ayudar a ustedes a entender si en alguno de esos puntos el usuario se está quedando y no está logrando completar el ejercicio. También para temas de SEO, de posicionamiento en motores de búsqueda, hay una herramienta también gratuita de Google que es clave, el Google Search Console les va a contar cuáles son las palabras clave por las que los usuarios los están encontrando en Google. Entonces, para todo el tema de optimización es muy importante esta información. Y también allí hay una herramienta que les recomiendo mucho para hacer mapas de calor y grabaciones de usuario que se llama Hotjar. Es una herramienta para que se lo imaginen que les va a mostrar videos casi como si el usuario tuviera una cámara en su frente. Les va a mostrar cómo se ve la navegación del usuario, si subió, si bajó, si hizo clic, si se movió, etcétera, etcétera. Y eso les va a ayudar a analizar un poco qué tanto los usuarios pueden estarse perdiendo o se están enredando en su proceso de compra para que puedan optimizar sus páginas. Y finalmente herramientas también de monitoreo de redes sociales para que ustedes puedan identificar qué es lo que la gente está hablando de su producto o de su servicio. Aquí tenemos también algunas recomendaciones desde el punto de vista del marketing digital. Definitivamente pues este tema tiene tanto de ancho como de alto y se nos podría ir una hora más solamente hablando de marketing digital. Solamente quiero darles dos puntadas que creo que tal vez puede ser lo más importante para que se lleven el día de hoy y es que ustedes tienen dos mercados. Ustedes tienen un mercado o dos mercados posibles. Hay un mercado que son las personas que ya los están buscando, que ya hoy en día están buscando sus productos y sus servicios y tienen otros clientes que los necesitan pero no los están buscando aún. Eso es lo que pasa con productos muy innovadores. Si su condición es que sus productos ya los están buscando, probablemente el mejor canal en el que ustedes podrían conectarse con las personas va a ser los motores de búsqueda. En nuestro caso probablemente Google. Entonces, si ustedes creen que sus productos la gente los puede estar buscando en Google es allí donde necesitamos ir a poner nuestros productos o nuestros servicios. En el corto plazo seguramente tendrá sentido invertir algo de pauta a través de la plataforma Google Ads que es la que nos permite pautar en Google. Para el mediano y largo plazo sí vamos a poder optimizar nuestras páginas para posicionarnos y ojalá no depender necesariamente de la pauta. Si su realidad es la otra, si sus productos o servicios el público puede ser que los necesite pero no los está buscando, si son productos muy innovadores o servicios muy innovadores, puede ser que los necesiten pero no los están buscando y probablemente las redes sociales son el lugar ideal para conectarse con esas personas. entonces esa diferenciación les puede ayudar a entender o identificar por qué camino irse. Si de nuevo sus productos o servicios son cosas que la gente necesita pero no está buscando probablemente van a encontrar muy buenos resultados en las redes sociales e incluso pueden arrancar simplemente como les contaba hace un rato montando una tienda en Facebook. Ahí el sitio web no es 100% necesario. Si su realidad es la otra, si su realidad es que sus productos sí los están buscando y los están buscando en Google, ahí sí el sitio web se vuelve absolutamente fundamental porque es la pieza clave para poder atraer ese tráfico de Google. Entonces, no quiero aturdirlos con tantos canales, estoy tratando de darles un poco como el corto plazo. La mayoría de ustedes están en el segmento de quienes apenas tienen una idea, entonces, lo que los invitaría es a pensar de producto o servicio cuál de esos dos escenarios sería más fuerte y en función de eso elijan para comenzar uno de esos dos caminos. Google para personas que ya están buscando mis productos o servicios o las redes sociales para quienes los necesitan pero no los están buscando. Aquí en la parte de abajo de esta diapositiva, si lograron descargar la presentación, ahorita les pongo al final nuevamente el link para que puedan tal vez volver escanear el código QR o copiar el enlace, allí van a ver un webinar que hicimos el sábado de este sábado que pasó en compañía de la Universidad de Ann explicando un poco todo este dibujito que también si ustedes han participado en los eventos de garaje digital, pues este es el ejercicio que hemos compartido durante esos talleres. Y finalmente un par de herramientas también que les quería compartir para que tengan en cuenta dentro de sus ejercicios en este proceso de vender online, una de ellas también es uno de los emprendimientos orgullosamente colombianos que están enfocados en el comercio electrónico, se llama Peiki y es algo así como un teclado súper poderoso para su celular, es un teclado donde ustedes van a poder cargar sus productos y desde allí muy fácilmente pueden cuando las personas los contacten por cualquier medio chat de Facebook, de WhatsApp, de Telegram o de lo que sea, a través de esa plataforma van a poderles compartir sus productos con imágenes, con precios y demás. Entonces los invito a que prueben la aplicación, se llama Peiki. Y la última herramienta que les quiero compartir, seguramente algunos, muchos de ustedes ya la están usando, es la versión Business de WhatsApp. Es la versión para empresas de WhatsApp. Es una aplicación móvil diferente, es decir, si ustedes la quieren instalar, tienen que desinstalar WhatsApp normal e instalar WhatsApp Business o lo que normalmente yo recomiendo como para que no se les cruce la línea personal con la línea de su empresa, tener tal vez un teléfono alterno con una línea diferente y en ese teléfono alterno instalar WhatsApp Business con una línea que sea exclusiva para su empresa. WhatsApp Business les permite hacer algunas cosas que no permite hacer el WhatsApp tradicional, como por ejemplo tener un perfil de empresa con datos como el sitio web, teléfonos, horarios de apertura, de cierre y demás. Les permite preconfigurar un mensaje de bienvenida automático para todas las personas que les escriben por primera vez, les permite configurar mensajes automáticos si ustedes están fuera de línea, si de pronto ustedes terminaron su horario de atención a las 8 de la noche, pueden habilitar el mensaje que no están ahí disponibles para que el mensaje le diga a las personas nuestros horarios de atención son de tal a tal hora y con gusto te responderemos mañana. Y también permite crear respuestas preconfiguradas, entonces eso les va a ser mucho más fácil la gestión. Por aquí un par de ustedes están mencionando algo muy relevante, definitivamente hay algunos teléfonos que permiten tener doble SIM y podrían tener en el mismo teléfono los dos WhatsApp, el WhatsApp personal y el WhatsApp business para que no se vayan a hacer un enredo con el tema. Pero esta herramienta súper clave creo que es una de las herramientas que más se está moviendo y si ustedes siguen moviendo su negocio con el WhatsApp personal se van a enloquecer mucho más fácil. Con el WhatsApp business van a poderlo gestionar también mucho mejor. Y tiene una ventaja también muy interesante y es que ustedes pueden etiquetar las conversaciones. Ustedes pueden crear ahí sus etiquetas muy fácilmente. Este está interesado, este ya me solicitó el link de pago, este ya me pagó, a este ya le envié, este ya lo recibió y pueden ir etiquetando sus conversaciones con alguna de esas etiquetas de manera que puedan gestionar mucho más fácilmente y no se les vaya a quedar alguien por ahí colgado en la conversación que muchas veces también es un problema. Y Ángela también lo menciona aquí, muy importante también, en WhatsApp business pueden crear el catálogo de productos. Allí también pueden subir información de sus productos con foto, con nombre, con precio para que sea mucho más fácil en el momento en el que alguien les esté preguntando enviarle la información de los productos. Y listo. Eso es básicamente lo que les quería compartir el día de hoy. Como vieron es un montón de información que seguramente da para profundizar muchísimo. Lo que quería particularmente es que ustedes se lleven un checklist muy práctico y muy rápido de revisar para que se puedan devolver a mirar ítem por ítem. Algunos no les aplicarán a ustedes, algunos sí, pero que les den una guía base para asegurarse de que tienen bajo control y tienen contemplados digamos que los elementos principales. Me estoy devolviendo por aquí para la primera diapositiva y así les dejo el link de la presentación para que la puedan descargar y de todas formas el video luego lo van a poder ver las veces que quieran con su familia, con amigos, con crispetas, sin crispetas, todo lo que quieran. Así que bueno, no sé si tenemos por aquí alguna compilación de preguntas o tenemos alguna otra pregunta por aquí. Creo que las has ido respondiendo. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta para revisar? Por aquí pregunta José Luis por el tema legal. Fue la primera parte entonces si llegaste después del tema legal en la grabación luego te vas a poder devolver a mirarlo. Por aquí pregunta también Mario si el WhatsApp Business se puede abrir en el PC. Se puede abrir a través de WhatsApp Web que es digamos la plataforma web web.whatsapp.com y van a tener que escanear un código QR para poder gestionarlo desde el desde el computador. Se los pongo de nuevo. Bueno, Cliengo, por aquí alguien menciona Cliengo hasta donde sé es también una plataforma que centraliza como las comunicaciones de WhatsApp y de otras plataformas y desde ahí se pueden gestionar en el computador. Por aquí me preguntan las asesorías que ofrezco en qué temas son, en temas de marketing digital. Si van a luisbetancour.co ahí encuentran toda la información y bueno, también marketing digital y también trabajo mucho temas de automatización. Wilson pregunta si en WhatsApp Business se puede encargar portafolios de servicios. La pregunta, mejor dicho, la respuesta depende. Les diría que están hechos para productos tangibles la mayoría de estas plataformas, pero pues ahí no hay, en la mayoría no hay un policía que les obligue a que sean productos tangibles. Entonces, pues ustedes pueden acomodar sus servicios, lo que van a tener es que subir una foto, un precio y un texto también para sus servicios. Hace mucho, mucho, mucho rato también Sabrina preguntaba lo mismo. Al final del día nos enfocamos mucho en productos porque es el caso de uso más común del comercio electrónico, pero eso no quiere decir que todo lo que hemos hablado no aplique para servicios. Seguramente en los servicios habrá una diferencia y es que muchos de la venta de servicios no se hace a través de comercio electrónico netamente, sino que la acción final es un formulario de contacto y el cierre de la venta se hace fuera de línea, pero si ustedes tienen servicios que puedan vender en línea, aplicaría exactamente la misma lógica. Yo, por ejemplo, mis asesorías las vendo en línea. Si ustedes van a mi sitio web, nuevamente, luisbetancourt.co les voy a poner aquí el link, allí van a ver mis servicios de asesoría y ahí directamente hay unos links donde se pueden comprar. Así que, en mi caso, yo vendo servicios a través de comercio electrónico. Por aquí pregunta Alexandra herramientas de marketing, usualmente recomiendo mucho HubSpot, Active Campaign, una gratuita que les puede ofrecer bastantes funcionalidades para automatizar, Send in Blue, Send in Blue, es bastante interesante, en Blue, bueno, hay muchas plataformas de email marketing. Por aquí pregunta Karen cómo se programa o configura el pixel de remarketing, ya es un tema un poquito más técnico y tendríamos que entrar un poco en el detalle, pero se puede hacer desde Google, desde Facebook, desde LinkedIn y desde Twitter. Yo creo que como les decía Adri, efectivamente pues me alegra ver la actividad que ha tenido este chat, yo creo que si lo descargamos van a ser como 20 kilómetros de preguntas, así que como les decía Adri, arriba en el chat está el correo electrónico para que envíen todas sus preguntas y pues estaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para apoyarlos y para acompañarnos en este momento fundamental y crucial que estamos viviendo todo el planeta y bueno, un gusto y muchísimas gracias por la invitación, por haber aceptado acompañarnos a esta hora, es hora de almuerzo, es un poco más complicado, pero aún así el récord de asistencia estuvo genial y yo me voy muy contento por eso. Gracias Luis, bueno, recuerden las preguntas enviarlas a info.org.co allá vamos a estar respondiéndolas, igual vamos a crear un foro en nuestra lande en entrenamiento, muchas gracias en entrenamiento a todo ese equipo, a Carolina, a Leonardo, nosotros desde la cámara queremos hacer crecer el ecosistema de comercio electrónico, por eso estamos dispuestos ayudarlos, apoyarlos y acompañarlos en todo este proceso, queremos que lo hagan muy bien, queremos que lo hagan correctamente, por eso los invito a que nos sigan en, a que sigan todos estos eventos, este es el primero de un ciclo de eventos que vamos a hacer, un ciclo de webinars que vamos a hacer, dada la coyuntura en este momento y pues nada, visiten nuestra página, estén pendientes, les estaremos informando de más webinars que vamos a hacer y justamente el próximo va a ser el lunes con Comercia, en Comercia pues vamos a hablarles acerca del programa de las 2.000 tiendas gratis que va a entregar y además con ellos también vamos a empezar a organizar un tema para asesorías y acompañamiento totalmente gratuito desde la cámara para que ustedes puedan avanzar con sus emprendimientos y con sus tiendas online, entonces muchas gracias, muchas gracias Natalia, Andrea, Luis, Carolina, que estén muy bien, un abrazo y feliz día para todos, chau Addy, chau para todos, gracias, chau, gracias, que estén muy bien.